Música Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Música Un cordial saludo tengan todas las amigos y amigos del Sábado del Libro. En el día de hoy tenemos el honor y privilegio de presentar a la autora a la cual se le ha dedicado la Feria del Libro junto con Julio Travieso, la doctora Araceli García Carranza, bibliógrafa incidne de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, quien tenemos la dicha y el privilegio también de presentarle hoy tres obras, dos de ellas de su autoría y una de ellas dedicada a su persona. Araceli, un placer y un privilegio tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Vamos a comenzar dialogando acerca de cada uno de tus libros. En especial quisiera comenzar con la bibliografía de Cintio Vitierta, que es una figura incidne de la cultura cubana y sabemos que este libro es un legado, una duda pendiente que tenía nuestra institución. Cómo no. La obra Bibliografía de Cintio Vitierta es una obra de consulta para bibliotecas, investigadores y estudiosos que se interesen en la obra de Cintio. Realmente es una compilación de compilaciones, puesto que la inicio con la compilación que hizo Eliseo Diego, con la colaboración de Roberto Friol en 1968 y que la publicó la biblioteca en un folleto. Después, 20 años o un poquito más, pues Josefina, mi hermana y yo compilamos más de 40 años con la poesía, que es otra bibliografía que está publicada en la revista de la Biblioteca Nacional en 1983. Más tarde, publicamos más de 60 años con la poesía, otra bibliografía que publicamos en la revista de la Biblioteca Nacional. Todas tienen, por supuesto, continuidad. Y la última, que pretende actualizar todo el trabajo anterior, la titulé Cintio regresa en su centenario. Creo que es una obra sistemática y analítica muy útil para, como te dije antes, para bibliotecas y estudiosos de la obra de Cintio. El inicio de la bibliografía con Eliseo Diego y Roberto Friol se había publicado en la revista de la Biblioteca Nacional y esto nos lleva al segundo libro, que el compilador es el doctor Rafael Acosta de Arriba, pero está dedicado a precisamente un grupo de selección de artículos tuyos en la revista de la Biblioteca a lo largo de tus ya más de 60 años de trabajo en la Biblioteca Nacional. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre este libro? Efectivamente. Le debo a Rafael Acosta de Arriba este libro que él tituló generosamente Un saber como pasión. Él es el prologuista. El prologuista de Cintio eres tú, el de la bibliografía de Cintio. Pero te decía que Rafael es el prologuista. Rafael seleccionó algunos trabajos míos de la revista de la Biblioteca Nacional, en la cual empecé a trabajar en 1972. La selección fue difícil porque son muchos los trabajos. Y él prefirió los trabajos de carácter histórico bibliográfico, bibliográfico crítico, no así bibliografías que serían demasiado extensas. Por lo tanto, él me parece que hizo una muy buena selección y al final, pues, añadió mi currículum y añadió imágenes entrañables para mí que son verdaderos recuerdos de mi estancia en la Biblioteca Nacional. A la serie hay algo que yo quisiera notar de este libro. Cuando se hacía la selección, o sea, como bien tú dices, fue difícil, notamos que en tu haber de publicaciones hay más de 85 textos publicados en la revista. Tú tienes 85 años. Da la sensación de que tú naciste para escribir en la revista de la Biblioteca. ¿Qué tienes que decir a eso? Bueno, son 80 trabajos los de la revista, pero bueno, realmente he trabajado intensamente, ya que al unísono he sido también jefe de departamento, no he perdido el servicio porque me interesa mucho el lector. Yo trabajo pensando en el lector. O sea, realmente estos 61 años que llevo en la Biblioteca Nacional han sido para mí muy breves, realmente. Y siempre pienso que podía haber hecho un poco más. Tu trabajo en negación y servicio es reconocido tanto por autores e investigadores en Cuba y fuera de Cuba. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, la verdad es que me hace sentir bien, sobre todo por el servicio. Y además ha sido un privilegio trabajar en la biblioteca porque he trabajado aprendiendo y sirviendo. Y viendo crecer a jóvenes intelectuales que hoy son grandes figuras de la cultura cubana. O sea, creo que he ayudado un tanto a ese crecimiento de la cultura cubana. Esto nos lleva al tercer libro. Dentro de tu trabajo sabemos que tú eres la albacea de la obra de Carpentier y que aquí ocurrió algo muy interesante. Carpentier deja esta obra en vida en tus manos en la Biblioteca Nacional. De ahí el tercer título, Un camino hacia Carpentier. ¿Qué puedes decirnos acerca de esto? Bueno, desde el año 72 yo he compilado la obra de Alejo Carpentier porque me atreví a escribirle a Francia, donde él era ministro consejero de la Embajada de Cuba en Francia, para empezar su bibliografía, ya que la Biblioteca Nacional había publicado un catálogo titulado 45 años de vida intelectual con los fondos que tenía la Biblioteca Nacional que en ese momento no eran suficientes. Yo me di cuenta de ello y con la autorización del director Cidroc Ramos, pues, hice el contacto con Alejo. Alejo de inmediato me apoyó y cada verano venía la Biblioteca Nacional cargado con toda su documentación. Realmente yo procesé toda esa colección hasta el 2007 o 2006, porque ahora en este momento esa colección está depositada en la Fundación Alejo Carpentier. Yo continúo el trabajo bibliográfico en la Fundación Alejo Carpentier, pero volviendo al libro, Un Camino hacia Carpentier, con ello yo lo que he pretendido es despertar el interés por un conocimiento mayor de la obra de Carpentier, sobre todo en la gente joven, y promover la lectura de su obra. Bueno, es una obra excelente, sobre todo para aquellas personas que deseen conocer el acercamiento de Carpentier a la Biblioteca Nacional, de lo cual se habla muy poco, y bueno, ya de manera más extensiva, del acercamiento de Carpentier con América y España, y algunos detalles que tú publicas acerca de la vida de Carpentier. Sí, efectivamente. Primero me refiero a cómo era Alejo, y por eso titulo el primer capítulo grande y sencillo. Y en fin, él era un conversador inagotable, que sabía transmitir la erudición con amenidad. Después me refiero a la presencia de su obra en América, en España, en México. También me refiero a las lecturas que él intertextualiza en su obra, siempre haciendo brotar lo literario y lo propio. Y por último, incorporo la bibliografía del siglo de las luces, que me parece que lo más interesante de ella es la bibliografía complementaria, porque me atrevo a determinar qué lecturas utiliza para escribir el siglo de las luces. No quiero olvidar el prólogo de mi amiga Ana Cairo, hispanista, humanista y profesora de la Universidad de La Habana, y lectora y usuaria de honor de la Biblioteca Nacional nuestra. Fue muy prestigioso para nosotros tener a Ana Cairo en las salas de colección cubana. Ana, Araceli, sabemos que la humildad y el servicio es algo que te caracteriza y te ha caracterizado siempre. Pero la pregunta es obligatoria. ¿Cómo te hacen sentir estos tres libros? Bueno, realmente me hacen sentir bien, en el sentido de que existen. Yo agradezco a ti el prólogo de la bibliografía de Vitier, te agradezco tu amistad, le agradezco a Rafael Acosta, su entrañable amistad también, y el esfuerzo que hizo para compilar un saber como pasión. Estoy muy agradecida con el Instituto Cubano del Libro, con Juanito, con su presidente, con Josué, con Nancy. En fin, han sido muchos los que han sido realmente amables conmigo. Y no tengo cómo agradecer tanta generosidad y tanta amabilidad por parte de tantas personas que aprecian mi trabajo. Lo cual ha sido entrañable para mí y realmente un poco renacer realmente en este tiempo, en esta edad. Los agradecidos somos nosotros, Araceli. Ha sido un honor y un privilegio conversar contigo. Hasta pronto. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!